Yo voy a... ¡Dame! Sí, es un turbo. Es medio psicópatia. Por un... Por un turbo a mi causa. Se emociona por un turbo. ¿Tenía satanic, weón? A la mía, tenía satanic verde, weón. ¡Bueno, reyes! ¡Bueno, reyes! Me parece que calabaza, calabaza nomás. A la mía, hay tantos mojones, weón. Me mojé con la jugada que hiciste, Loshan. No, es una jugada normal. Si hay un weón que se está tecleando... Puta, le metes Wind Walker nomás, pego, weón. ¡Viene el Parifip! De huevito, no. Bueno, reyes. Ahora sí me retiro. Invita a Faz, ya listo, reyes. Mañana sin falta, reyes. Mañana sin falta, no te preocupes. Solo falta volverte colaborador, Calín Juan nomás. Bueno, reyes. Ahora sí me retiro. Muchas gracias por ver el stream. Este... Yo voy a aprender, ya saben, como todos los días, prendo a las 8 en Facebook acá, y posteriormente nos pasamos a Twitch. Ya saben, este es el link de mi canal de Twitch por si no lo sabes todavía. Ya. He sacando un montón de huevitos. Ya. Bueno, reyes. Ahora sí, como les digo, es mi canal de Twitch todos los días a partir de las 9 de la noche, y este mes voy a hacer stream con cámara. Así que si deseas verme, este... Ahí me pueden ver. Ese es el link de Twitch. Así que pueden verme nada más, reyes. Le dan clic, se registran, se crean su cuenta. Si es que no saben lo que es Twitch, y ya está. Cuídense, reyes. Hasta... Más tarde. Adiós. Yos. Adiós. Yos. Hában.